La gente que tiene que ser muy distraído, vamos a ver algo que pensamos en el canal, aquí es Pai Pai. La galera comenzó a cansar y pasó a mi la vaina. Dile a Macarena que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena, dale a tu cuerpo alegría Macarena.